Cansado de llamarte Inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo si no, si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo Y solitario sin tu cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo si no, si no lo escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo Y solitario sin tu cariño me muero Guitarra, mi que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Llora conmigo si no la vieras volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!